La red de huertos sociales sostenibles del Ayuntamiento de Santander cumple cinco años. Se trata de un programa municipal que pone a disposición de los vecinos puntos de encuentro y participación pensados para promover las relaciones sociales además de los hábitos de vida saludables. Durante todo el año los hortelanos santanderinos trabajan sus huertos, realizan salidas y visitas a lugares de interés como viveros, participan en cursos, talleres, encuentros, incluso en fiestas como la fiesta de la cosecha que celebran cada año a finales de agosto o coincidiendo con San Isidro cuando se festeja la llegada de las nuevas semillas y esquejes con los que enriquecer los cultivos. Actualmente la red de huertos sociales sostenibles está formada por 116 huertos repartidos entre la finca Altamira, el Alisal, Duque de Ahumada y Concepción Arenal, además de los huertos ubicados en el centro de acogida Princesa Leticia, donde se desarrollan varios proyectos contra la exclusión social y la promoción de las personas con discapacidad. Camaradería, respeto por la cultura hortícola, los hortelanos urbanos se dedican con cariño y mimo a estos espacios recuperados, dándoles un uso más social, lúdico y, por qué no, también más productivo. Los hortelanos adjudicatarios deberán cultivar los huertos al menos durante un año. Deberán mantener su parcela en perfecto estado de limpieza y conservación. Si la parcela está abandonada por espacio de más de 20 días sin justificación, se trasladará a otra de las personas solicitantes que esté en lista de espera. Los productos obtenidos no podrán venderse y únicamente podrán destinarse al autoconsumo o a la donación. Los beneficiarios deberán pagar un precio simbólico a modo de derechos de cesión, que no superará los 12 euros al año. Y deberán también realizar un curso de iniciación a la agricultura ecológica. Todos los adjudicatarios son, tal y como se refleja en las bases del concurso, jubilados mayores de 60 años, empadronados o residentes en Santander y aptos para desarrollar físicamente el trabajo en el huerto.